hoy en el club nos encontramos en casa de sangre porque hoy es una noche muy especial se trata del lanzamiento del musical El Bolero de Rubén una obra que promete mucho de esta la época que no solo tiene grandes actores sino que tiene música, mornelio y bueno los queremos invitar para que vengan y la vengan recuerden tambien que nos pueden seguir en youtube, en playbook, en instagram y en twitter con el canal VoxMult no me puedes engañar, no me puedes ocultar, algo extraño hay en tu asombrador y acuérdense a cantar a todas las actores y a veces a cantar a todas las actores es una de las actrices que esta en el bolero de Rubén y en el niño de Catalina a VoxMult y quisiera un poquito que nos contaras o nos daras una sinopsis de la obra wow, bueno, esto es un encanto porque es una comedia negra musical esta es una compañía muy hermosa que se llama La Jaca de Mojibanga que es digamos que la primera compañía de teatro musical independiente al menos que conocemos en Bogotá y nosotros en Colombia es muy cotidiano, es muy colombiano, es muy rural el texto no se parte de algo muy orgánico una mujer en el barrio París de Medellín un barrio marginal de mucha pobreza con una guía bastante compleja y un marido bastante particular es un mundo que se sabe aquí con esta casita que se dice que se acaba a pedazos y todo lo que todo lo que uno puede poner por dentro y como se puede llegar a recrear aquí en una hora de comer bueno, ¿y cómo es tu personaje? o sea, ¿está cargado? ¿ya no es que de tristeza? o sea, ¿se envuelve también en el humor o en la alegría? yo estoy muy emocionada porque es un personaje que casi... debo subirlo en el video que no me han prestado es la mejor agotada si me termino de tener entregada ahí si no tiene menos que... esta casita es una mujer que refleja mucho dolor se refleja una mujer colombiana una mujer colombiana que se queda sin oportunidades que se queda sin... sin cumplir sus sueños y que dentro de su casa los construye como puede es muy hermosa, Marta es muy hermosa y creo que se queda en el corazón de cada espectador bueno Carolina, muchísimas gracias y bueno, una invitación para que vengan y a la voz bueno, yo... con toda el alma le digo vale mucho la pena venir a casa ensamble le digo primero porque bueno, este es un lugar maravilloso de mucho arte, de mucho teatro de mucho encanto creo que uno sale de aquí con el corazón lleno y como dispuesto a... a inspirarse a hacer muchas cosas en la vida y particularmente el boludo de Rubén en el musical creo que les toca muchas figuras y los invito porque cada noche que nos montamos aquí dejamos un poco de nuestra vida si no queda entonces es para que... creo que se la ayuden un poquito ustedes a los distintos Hace tiempo que mi cuerpo perdió calor perdió emoción Estamos con Gustavo Herrera Gustavo, bienvenido a Voxnub y bueno, él es uno de los actores que hacen parte del elenco del bolero de Rubén ¿Por qué el bolero? ¿De dónde dio ese toque musical? Es una adaptación como del bolero de Garraven es más o menos como eso de lo que hizo Juan Carlos Mas es el que le cambió el nombre es justamente Rubén a Garraven a Rubén eso es lo que se hizo y porque en todo el proceso en todas las canciones que ponemos es más asustada que la vida de la vida de la vida de la vida es más asustada Bueno, nos dan a entender que es una obra melancólica, nostálgica y debemos que se conviene con el bolero ¿Cómo es tu personaje en esa obra? Bueno, yo vi que es un personaje muy bonito es uno de los personajes centrales es que es muy oscuro, es muy oscuro él, es un paisado de una comuna, que de aproximadamente unos 29 años, pero nada más no se demarca, él ha tocado una vida muy dura, muy dura, muy dura, es el típico paisado que se ha puesto como una de las películas, no es menos así, un poco como Arnalero, como un poco Camino, y es que es una película negra, ¿no? Entonces funciona muy bien en la verdad de los personajes, entonces me tengo que ver muchas películas, como Rubén de Véa, Apocalipsur, películas que me tengo grabadas en la calle. ¿Te puedo hacer un gran personal, no solo en las películas, yo tengo películas en la calle, o todo lo que pasa es la construcción, o sea, cada quien tiene su método, yo lo que hago es que veo muchas películas, trato de ver mucha gente en la calle, trato de preguntarle a mucha gente, me acuerdo, de pronto, a mí me lo que tengo que presentar, o sea, me escucharé el acento porque yo soy bogotano, y una vez que he dicho, más traje que estoy, que el acento, entonces la gente ahí, que estoy, que estoy como rostrado, entonces hacer ese tipo de cosas, lograrlo, es una construcción de preguntar, de investigar, de hacer, y tal. ¿Y vas a cantar en el sindical? Yo canto, pero solo canto al final, solo canto al que me ponen unos cantantes adolejos, que también me salen en el orden álbum, también de Fulminaris, también, que es un excelente cantante, y no sé si lo pueden ver, así como si es una vez increíble, yo canto al final, gracias. Bueno, en el sábado, muchísimas gracias, y quisiera que me hiciera una invitación, bueno, a todos los que ven, Bogot, es la que ven en un nuevo, porque si les invito a que vengan a ver el bolero de Rubén, en Casa del Salmo, después de esa sábado, a las 8 de la noche, vamos hasta el 30 de agosto, tienen todavía un mes, hoy empezamos, entonces, lloré, para que me hagamos de divierto.